Hola como estan, este es el video de apoyo para el primer ejercicio de nuestra meta de de los 75 ejercicios para evaluar el concepto de derivada y aplicaciones del mismo, entonces aquí vamos a pasar a nuestra presentación RISE, pero sin olvidar de que esta vez este gráfico estático que hemos hecho con Maplolid, lo vamos a hacer también interactivo, entonces aquí vamos a agregar en esta presentación un video, un gráfico, una visualización interactiva gracias a Plotly, visualización interactiva gracias a la librería Plotly asociada a Python, entonces aquí vamos a ver que gracias a ChatGPT vamos a abrirlo también, que nos de un primer ejemplo de como utilizarlo y ya implementarlo en todos los gráficos para la enseñanza del cálculo en ingeniería y en licenciatura, y así desarrollar el pensamiento variacional en los estudiantes de la licenciatura y los de ingeniería de nuestra sección al bajo boca a boca, entonces aquí en esta visualización vamos a importar Plotly, Plotly, y bueno esta es una manera de importarlo y ya luego vamos a acabar de importarlo según las sugerencias hay muchas maneras de importarlo para hacer los gráficos interactivos, ya enseguida lo vamos a ver, entonces vamos a primero a plantear nuestro problema, nos vamos a la presentación RISE, en la que gracias a este lápiz podemos resaltar el vínculo Open InconLab, que hace de nuestra propuesta que todas las personas puedan ante estos videos obtener una copia del cuaderno, darle en este vínculo Open InconLab, al darle clic ahí, vamos a quitar el lápiz y le doy clic ahí, y él nos lleva, nos vincula a este cuaderno, hecho en Jupyter de Anaconda, nos lo vincula con la plataforma Google Colab, que nos permite, que nos permite a través del archivo descargar una copia del cuaderno, descargar el archivo de extensión IPJNB o también guardar una copia en su dry, en su dry, para poder editar este cuaderno y todo lo que él se propone, usted lo pueda experimentar, lo pueda reproducir y lo pueda mejorar, bueno entonces nos vamos otra vez a nuestro cuaderno, le damos guión para borrar los trazados recuerden que también siempre tenemos asociado una pizarra que para el caso de cálculo nos permite poder mostrar, en este caso, los problemas en un tiempo real, en un tablero que permita al estudiante visualizar en tiempo real, de manera manuscrita, los conceptos asociados a cálculo, en este caso de derivada y de aplicación del mismo, le damos guión para borrar el cuaderno, nos aparece una tiza y un tablero cuadriculado, luego le das aquí otra vez para que él vuelva a la presentación sunrise, le das en la barra espaciadora para que siga, tendramos este video de apoyo a este cuaderno aquí ya teníamos el icono para hacer ese video, vamos a ver aquí el cuaderno para que nada más nos quede una sola línea para el video de apoyo el cuaderno cuadrático es el ejercicio primero de 75, se lo encuentras en la página 223 del PDF de Purcell o página 210 del libro de este mismo autor, en el que se presenta una función f y su dominio, en este caso esta función x2-2x y su dominio de 0 a 4, una función cuadrática entonces definida en un intervalo cerrado de extremo izquierdo 0 y de extremo derecho 4 y nos piden para esa función que determinemos esos puntos críticos, evaluemos la función en esos puntos críticos y encontremos los valores máximos y mínimos globales, entonces para hacer esas tres cositas que nos piden hacer entonces vamos a ir a resaltar también unos problemas de aprendizaje observados cuando queremos aprender cálculo con Python y es que cuando creas una función debes de diferenciar entre los argumentos de la función cuando la creas y los valores asociados a esos argumentos cuando la evalúas entonces para hacer para mostrarte eso te voy a decir bueno si vas a definir una función def que suma entonces esos parámetros que van aquí entre paréntesis van a ser un número 1 número 1 y un número 2 2 que vas a sumar y aquí es donde como estas creando la función esos argumentos número 1 y número 2 los pones en palabras les das el nombre a los argumentos luego termina en dos puntos y le das enter y le dices que retorne y que queremos que ella retorne pues que cojas el número 1 y le sume el número 2 entonces ahí cuando le pidas lo que retorne le vas a decir que va a hacer con esos argumentos generales ya si la has creado y luego de crearla en la siguiente línea la llamas así llamas a suma la función suma y la evalúas en valores particulares un número 1 que puede ser el 2 y un número 2 que puede ser el 5 y así cuando le das chifre enter el te da el 7 es decir te da la suma de los dos entonces debemos siempre diferenciar que cuando creamos la función una cosa es crear la función crear la función o definirla y otra cosa es evaluar la función evaluar la función o llamarla llamarla o evaluarla evaluar la función o llamarla entonces que cuando la llamas ahí si das valores particulares y cuando la creas das valores generales aquí le llamamos argumentos y aquí valores asociados a los argumentos entonces que cuando la creas das unos argumentos generales y cuando la llamas dan unos argumentos particulares esas son las dos cosas que queremos siempre resaltar entonces entonces cuando llamas a la función le re re emplazas valores particulares como como argumentos como argumentos mientras que cuando la creas aquí le vamos a poner cuando se crea se dan argumentos generales entonces ahí es donde va el nombre de números particulares de los argumentos entonces un argumento general número uno un argumento particular el dos un valor asociado a ese primer argumento el número uno ese es la primera los primeros problemas de aprendizaje que hemos notado en esta enseñanza de de python para el aprendizaje del cálculo en ingeniería y ahora si después de ver eso con un ejemplito vamos ahora si a la solución del problema pues solución del problema y para eso bueno aquí eh miremos a ver si podemos para que nos siga funcionando vamos a ver aquí como podemos asegurar que el internet siempre nos funcione poniendo el internet de los datos eh y y y así pues vamos a ver si aquí entró el de los datos en internet eh aquí si nos entró le damos ya está conectada con los datos y bueno entonces al darle la solución al problema pues como lo primero que nos piden es determinar los puntos críticos y ellos se determinan es cogiendo la función y derivándola mmm pues entonces si usted lo hace pues eh nosotros nos ha gustado que todo el problema se resuelva desde la visualización de la función bueno entonces para resolver el problema vamos a primero a visualizarla eh entonces para la metodología de solución la metodología de solución es bueno pues primero le ponemos uno punto eh graficar la función la función dada en el dominio considerado y al graficarla observar donde están los puntos críticos o sea que tomarlo todo desde el dibujo entonces estimar los puntos críticos a partir del gráfico y también a partir del gráfico también evaluar eh la función en esos puntos entonces usted ver la imagen de los puntos críticos esos puntos del dominio en el gráfico entonces evaluar desde el gráfico desde el gráfico coma eh la función en los puntos críticos de ella de ella y luego así vamos a poder saber lo que nos pidieron acá evaluar la función en los puntos críticos en esos puntos y luego encontrar los valores máximos y mínimos globales entonces y luego eh determinar a partir del gráfico los valores valores eh máximos y mínimos y mínimos globales esos valores máximos y mínimos son las mayores valores del rango que pueda obtener la función en el dominio considerado que esos mayores valores siempre van a estar o los menores los extremos globales siempre van a estar o en los puntos críticos o en los extremos del dominio siempre van a ser así ese es el resultado un resultado que viene del cálculo muy importante de que uno quiere saber dónde se optimiza una función pues váyase a los puntos críticos y a los extremos del dominio y mire a ver mire ahí entonces ya con esta metodología para graficar la función pues primero definimos la función como una función de Python entonces vamos a poner esa metodología que un paso cero es definir la función como una función de Python una función de usuario función de usuario de Python el gran estudio de la matemática es alrededor de las funciones el gran estudio del cálculo es efectivamente alrededor de las funciones entonces cómo se define sentencia de f nombre de la función es f el argumento es x terminan dos puntos enter return que es lo que retorna pues es una función que nos la definieron como el cuadrado de x menos el doble de x entonces el cuadrado en Python es doble asterisco dos menos el doble de x dos por x el doble de x es multiplicar dos por x en Python multiplicar es con asterisco y así ya tenemos que f se define como el cuadrado de x menos el doble de x y ahora sí hemos creado la función y luego que la creamos eso nos va a permitir graficar la función para eso vamos a importar ahora sí queremos graficarlo de manera interactiva entonces vamos a hacerlo con plotly mire le decimos hombre eh secuencia gráfica con plotly aquí nos da ya lo habíamos buscado en chatjipite alguna vez algunas respuestas sobre cómo trabajar con plotly aquí nos dice bueno es que si vas a trabajar con plotly eh lo importas como plotly punto graph guión bajo object as go entonces hacemos eso entonces le decimos importamos como plotly punto a mí siempre esta parte siempre me trata en esta práctica de codificación siempre debemos de entrenar en esa memoria en esa memoria en esa memoria eh memoria muscular de aprenderse ciertos códigos importantes en este caso del módulo que nos va a permitir graficar eh hacer un gráfico interactivo entonces aquí con plotly eh con graph graph guión bajo objects entonces aquí eh objects as go vamos a ver si no nos dice que efectivamente lo hemos copiado bien entonces que es graph object es decir graficar objetos y ese módulo graficar objetos lo vamos a denotar como go como lo sugiere chat GPT luego nos dice que lo que debes de hacer es darme los datos entonces aquí como listas de python de lo que quieras graficar entonces usted dice ah bueno pues esos datos vamos a cambiar con import numpy as np eh osea como arreglos o vectores de numpy y luego que lo tengamos pues le dices mmm creamos un arreglo x un bueno o un dominio que va a ser un conjunto una progresión aritmética en el dominio que me dijeron que es de 0 a 4 entonces eh bueno pues le digo np.arrange la función que me genera una progresión aritmética de 0 a 4 eh con incrementos de 0.01 para que me genere muchos muchos puntos mmm osea con incrementos de centésimas y aquí en este extremo derecho le agregas eh 0.01 el mismo incremento para que ella se vaya efectivamente de 0 hasta 4 exactamente una manera de ver que si se va a ir hasta allá es que se le dice do minio para que se lo imprima y así le va a él le tiene que mostrar aquí no imprimimos otra vez importamos numpy y aquí le va a mostrar efectivamente que un vector que empieza en 0 y termina en 4 exactamente un montón de puntos donde vamos a valorar la función para graficar que nos quede un grafico eh muy muy bonito si le ponemos un incremento más pequeño de una décima pues ya no van a ser tantos puntos osea que le quitamos un 0 y mire que lo que queremos es entonces un montón de puntos una progresión aritmética de puntos en el intervalo 0,4 con incremento de punto 1 o diferencia de punto 1 número inicial 0 y número final 4 número inicial 0 y número final 4 ahí ya tenemos el dominio y luego creamos el rango y que es el rango pues f evaluada en el dominio entonces el gran triunfo de python es que en todos estos números del dominio no es sino meterlos en la función y él los eva hace haya la evaluación de todos y cada uno entonces así nos va a dar el rango y usted le puede pedir bueno dame ese rango muéstremelo y me muestra estos números y ya cuando me muestra esos números ya le puedo decir bueno ya tenemos dominio y rango que eran los datos que nos pedía plotter que debíamos tener y después de tenerlos le dice cree una figura con nombre fig a través de la clase figure la clase figure que está con mayúscula entonces creamos efectivamente una figura que nos está pidiendo energía vamos a copiarle aquí energía vamos a ver entonces aquí vamos a conectar nuestro cargador de nuestro equipo y aquí copiamos y nos dice bueno pues entonces fig creamos la variable fig con nombre nombre fig y el operador de designación igual y luego con go punto figure en la clase figure creas la figura entonces ya con eso él nos crea el espacio donde vamos a visualizar o nos hace una instancia de él y luego le decimos agregar trazo con add trace a la figura entonces figo punto add trace entonces aquí le escribimos fig a ese fig add trace agregar trazo y que es lo que le va a agregar entonces aquí le decimos pues agreguele un gráfico de barras un gráfico de línea entonces es go punto line entonces podemos poner que agregues go punto line y aquí viene para el ejemplo un bar y los datos x que va a tener y y que va a tener entonces que el eje horizontal va a tener el dominio que acabamos de crear y va a tener el rango que acabamos de crear y así lo corremos y esperamos que nos dé entonces nos dice ah pero él dice que no tiene atributo line entonces para crear gráficos de líneas él no lo hace así con con go punto line o de pronto es porque es una clase entonces es con L mayúscula entonces y efectivamente así lo es entonces nos creó mire que nos creó la una parábola un segmento de parábola y mire que es interactivo porque al recorrerla nos muestran las dos coordenadas de cada punto nos muestra para punto 3 en la imagen es menos punto 51 es decir la función es negativa en punto 3 mire como permite a los estudiantes ver que a medida que el x crece mire que el x esta pasando de 0 punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 punto 5 la función esta tomando valores negativos que se acercan a menos 1 luego empieza otra vez a crecer mire que en 1.3 el valor es de la función es menos punto 91 en 1.5 es menos punto 75 en 1.8 es menos punto 76 y sigue creciendo el valor de la función en 1.9 ya el valor de la función es menos punto 19 y en 2 la función es 0 así 0 es un 0 de la función perdón 2 es un 0 de la función así como también vemos de que 0 es un 0 de la función y 2 es un 0 de la función es decir los ceros de una función son los puntos del dominio donde la función se hace 0 o tiene imagen 0 los puntos del dominio de imagen 0 y así seguimos viendo como crece mire que a medida que x se hace más grande 2.5 2.6 2.7 la y también se hace más grande 2.61 3.41 entonces que a medida que x crece y también eso quiere decir que la función es creciente en el intervalo de 1 para todos los x mayores que 1 y es decreciente antes de 1 mire que a medida que x crece la y cada vez tiene un valor más negativo o los puntos van perdiendo altura antes de 1 antes de x igual 1 miren que lo bueno de leer un gráfico interactivo y así recordemos que entonces plotly tiene una clase llamada line y se llama clases porque está nombrada con mayúscula y hay las clases entonces y bueno pues eso fue lo que nos salvo para hacer el gráfico aquí le pones también fig.show y eso te hace que no desaparezca este código y además le podemos dar título al gráfico y él nos dice como y es update la job y le das título y nombre a los ejes con el parámetro title x axis title y y axis sub-title entonces así podemos copiar por ejemplo este código y decirle vea agreguele entonces ese código y nos dice bueno pues el título que va a hacer pues función cuadrática la función cuadrática x2-2x cierto entonces entonces y aquí pues uno puede ensayar a ver si nos admite el lenguaje latex f de x igual a x a la 2 menos 2 2x en lenguaje latex y cuando le pones lenguaje latex le pones una r antes de la cadena de caracteres a ver si nos lo va a admitir aquí le ponemos dominio y el eje vertical es el rango o las valores de f rango y aquí ya con eso miren como nos queda el gráfico nos dice vea aquí miren que nos lo bueno de plot3 es que nos admite el lenguaje latex por eso nos dejó la impresión tan bonita de poner la x con super índice eehm y miren como nos quedó una anotación excelente del libro el rango para que el estudiante recuerde que el rango se ve en el eje y y que el dominio se ve en el eje x y que en este caso el dominio es de 0 a 4 es que el dominio de esta función es de 0 a 4 que el dominio gráficamente se ve es lo que está por debajo del gráfico sobre el eje horizontal así ves que es el intervalo 0 a 4 del dominio de esta función y que el rango es el intervalo mire que va desde el mínimo valor en la y que es menos 1 hasta el máximo que es 8 entonces el rango de esta función es de menos 1 hasta 8 y así uno ve también que como este punto es el más alto 4,8 es el más alto entonces el mayor valor de la función es 8 y se da en 4 el mayor el máximo global de la función es 8 y se da en 4 y el punto más bajo miren que el punto más bajo está aquí se lo ve acá el punto más bajo es este el punto más abajo del gráfico es ese y así nos dice que entonces el mínimo global de esta función es menos 1 y se da en 1 el mínimo global de esta función es menos 1 y se da en 1 entonces como hemos podido ver entonces los extremos locales también donde están los puntos críticos los puntos críticos es donde la derivada es 0 y uno ve que cuando llega al fondo del valle al mínimo una función ahí hay un punto crítico ahí es donde la derivada o la recta tangente es horizontal entonces es aquí en 1, menos 1 que la recta tangente es horizontal por lo tanto x igual 1 la primera coordenada de ese punto es el punto crítico los puntos críticos son puntos del dominio donde la derivada es 0 donde la curva se hace mínima o máxima de manera local mínima o máxima de manera local y así ya tendremos entonces tenemos la primera pregunta era la primera pregunta era que nos plantearon es determine los puntos críticos así x igual 1 entonces que a partir del gráfico usted saca las conclusiones y dice la función solo tiene un punto crítico y es x igual a 1 la otra nos preguntaron la segunda pregunta es evalúe f en esos puntos en los puntos críticos ah pues el valor de esa función en 1 es menos 1 mire que cada vez que usted se separa en el gráfico él le da abscisa y ordenada de ese punto entonces y la ordenada es el valor de la función en ese punto es decir que en 1 ella vale menos 1 entonces el valor de la función el valor de la función de la función de la función la función f en el punto crítico en el punto crítico 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 X igual 1 Es menos 1 Es menos 1 Entonces es decir F de menos 1 Es decir F evaluada en 1 Da menos 1 Entonces el valor de la función en el punto crítico 1 Es negativo Es menos 1 Y la otra pregunta fue Encuentre los valores máximos y mínimos globales Ahí fue donde decimos Máximo y mínimos globales Usted mira en el gráfico El máximo global va al punto más alto Y el mínimo global va al punto más bajo Entonces máximo global, mínimo global El máximo global Se da en 4 y es 8 Y el mínimo global se da en 1 y es menos 1 Entonces la primera coordenada es Donde se da, en que punto del dominio Y la segunda coordenada es Que valor tiene la función En ese punto Entonces aquí respondemos Asterisco en esta línea markdown Para hacer sangrías Y el máximo global El mínimo global es 8 Y se da en x igual a 4 Es decir, en el extremo derecho del dominio Y el mínimo global se da en el extremo local O sea, donde la derivada es 0 Entonces el mínimo global es menos 1 y se da en 1 Y se da en x, en el punto de x igual a 1 Que es el punto crítico Entonces así ya respondes todo a partir del gráfico interactivo O sea, unas propuestas didácticas acá Hacerlo desde la interactividad Aquí se los voy a comparar con maplolit Que nos hace de manera análoga Pero un gráfico estático En el que si yo recorro el gráfico Miren que no me da la información Sobre de cada punto La abscisa y la ordenada O el punto del dominio Y su valor Y el valor de la función en él Miren que de todas maneras Nos queda en el dominio 0.4 Pero es un gráfico estático Entonces maplolit es muy bueno también para la lectura Pero no es interactivo Como los gráficos que nos entrega Plotly Aquí ya hicimos esa visualización entonces con Plotly Y ahora Y como lo resolvemos de manera analítica Con SimPy Entonces aquí Resolución Resolución Analítica Con SimPy Y es porque así lo hicimos Fue observando Y es lo más importante Que podemos hacer Saber leer textos gráficos En ciencias Otra de las ventajas del estudio Del cálculo Y es que el estudiante aprenda a leer gráficos Y a comunicar ideas Con gráficos Y a tomar información De un texto gráfico Entonces aquí De SimPy Importamos a la función que deriva A la función EQ Que crea ecuaciones A la función que resuelve Y a la que define variables Esta que define variables Control X La ponemos de primera Porque metodológicamente Nosotros siempre Primero definimos variables Luego construimos La función Que vamos a derivar Como una expresión de Python La derivamos Construimos una ecuación Con la derivada Igualándola a cero Para encontrar los puntos críticos Y resolvemos esa ecuación Con la función sol Entonces que La importación De este orden de importación Nos da el orden metodológico Entonces aquí Define la función Las variables X y F Con la función bar Luego creas La función Como una expresión De Python X2-2X Y luego Resuelves La ecuación En la que derivas La función corsecta X Igualada a cero Y él te dice Que la solución Es uno Entonces miren que acá Nos muestra Aquí nos Bueno Esta comita Le sobró Un error Nos dice que hay error De sintaxis Y nos dice Vea la solución Es uno En tanto que la podemos tomar Con notación de corsectes Para acceder a información De listas Nos dice Vea es que la solución Es uno Incluso le puedes poner Un print Para que las personas Puedan con facilidad Leer Vea Los El punto Crítico De Esta Función Es Dos puntos Cierras comillas Coma Y Cierras acá Para la función Print Y mira que Te entrega Entonces en la línea de salida Un mensaje que dice El punto crítico De esta función Es Uno Es uno Claro que sería bueno Uno decir Es Aquí le ponemos X Igual Y un espaciosito Miren que así ya nos pone El punto crítico De esta función Es X igual a uno Para que recuerde Que los puntos críticos Son puntos del dominio Y los puntos del dominio Siempre se denotan con X Y los del rango Usualmente se denotan con Y Y así ya Nos respondió De manera analítica A la primera pregunta Entallar el punto crítico Y luego evaluar la función Entonces para evaluarla Usted puede Simplemente Con la función Que habíamos definido antes Tomar F Evaluada en uno Y él Dice bueno Pero aquí No te la entiendo Porque aquí Habías definido F Como una variable De simple Y antes Habías definido a F Como una función De usuario Entonces El genera confusión Entonces dice bueno Definamos la función Como estaba antes Y en esta Cuando llamas a Sinpy No crees Esta variable F En realidad No la estamos utilizando Entonces no crees La variable F Para esta partecita No se está utilizando Y así No nos genera confusiones Y ahí si evalúa A F en uno Que me da menos uno Entonces Y aquí puedes ponerle un print Print Paréntesis Y le dice El valor De la función En El punto Crítico Es Dos puntos Cierras comillas Coma Y le pides Que calcule F En uno Cierras Para que El paréntesis Que hace parte De la función Print Y ya Mire que le da el mensaje El valor de la función En el punto crítico Es Menos uno Que fue la segunda pregunta Dame el valor de la función En En ese punto crítico En ese punto del dominio Donde la deriva de cero Y luego Dame los Máximos locales Entonces uno dice Bueno Pues los máximos locales es Compare Quién es más grande Cuál es más grande De Cuál es más grande De los valores De Los valores de la función En El extremo izquierdo F de cero El valor En el punto crítico F de uno Y el valor En En El extremo derecho Del dominio Y usted llega y Evalúa Eso los entrega Y usted dice Bueno pues El valor más grande De todos estos tres Es ocho Luego El máximo global Es ocho Y se da en cuatro Entonces aquí Te dice el punto del dominio Entonces así Y el mínimo global Es Menos uno Y se da en uno Entonces así Porque tomas El mínimo valor El mínimo valor De los tres ¿Quién es el mínimo valor? Menos uno Y ¿Quién es el máximo valor? Ocho Cero es un valor intermedio Entonces así Concluyes Gracias a esa comparación Aquí por ejemplo Lo pones en una línea Markdown Y borras este Y dices Entonces El máximo Global Es ocho Ocho Y se da Y se da En el punto X igual cuatro En el punto del dominio X igual cuatro Ahí la función Tiene valor ocho El máximo valor Y El mínimo El mínimo global El mínimo Global Es menos uno Y Se da En X igual uno En X igual uno Así confirma Lo mismo que habíamos dicho antes De manera analítica Es decir Calculando la derivada Con sin pay Y así ya sacan las conclusiones Miren Las mismas ya las teníamos Las conclusiones Aquí le podemos poner Control Control X Esa es una de las conclusiones Que teníamos De la vez que lo discutimos En clase Aquí ya le agregamos El trabajo Con plotly Y ahora sí Después de que tienes eso Puedes Simplemente Repasar Todo con una presentación Rise Al R Para decir El vínculo Open Y El video Para apoyar La lectura interactiva Y experimental De este cuaderno El ejercicio Que estamos resolviendo El planteamiento De ese problema En el que se pide Determinar puntos críticos Evaluar Evaluar La función De los puntos críticos Encontrar Los valores máximos Y mínimos globales De esta función cuadrática X2-2X Definida en el dominio 04 Se resaltan Los problemas de aprendizaje Que hemos visto En ingeniería Que es el de Diferenciar Entre Argumentos Como son los argumentos Cuando defines La función Y como Son Los valores Asociados a los argumentos Cuando llamas la función Porque las funciones De Python Hay dos cosas Que son asociadas a ella Cuando las creas Cuando las defines Es un momento Y cuando las llamas Es otro momento Entonces Cuando las creas Los argumentos Van de manera general Y cuando las llamas Los argumentos Van de manera particular Y así Aquí te mostramos Un ejemplo En el que Definimos una función Y aquí Cuando la llamamos Entonces Antes tenía Argumentos Generales Número uno Y número dos Y aquí Argumentos particulares Dos y cinco Por ejemplo Luego la solución Del problema Que hemos planteado En la que Establecemos una metodología Que era Primero la definir La función Dada Como una función De usuario De Python Luego graficarla Con plotly Estimar Las respuestas A partir del gráfico Y luego Verificar el proceso Con De manera analítica Con sin Python Entonces Aquí vamos a Shift Enter Y Efectivamente La definimos Con la sentencia Def A esa función Que después del retorno Va a tener Devuélvame El cuadrado de x Menos el doble de x Es una función Que transforma Los x Los números reales En La diferencia Del cuadrado Del número que entre Y el doble Del número que entre Y Interpretar verbalmente De esa función No olvide Interpretar Verbalmente A esta función Bueno Entonces Así Ya nos queda Este Luego Importamos plotly Para hacer el gráfico Interactivo Creamos los datos El rango Y el dominio Y Con Add trace Y la Y la clase Line Le damos Hacemos un gráfico De líneas Dando los datos El dominio Y el rango Y Con Update Light Out Le agregamos Título Y Título al gráfico Y título a los ejes Y vemos que plotly Nos admite el lenguaje Latex De esta manera Antes de la cadena De caracteres Le ponemos una R Y El lenguaje Latex Está limitando Entre signos De dólar Y Donde el exponente Se pone con Acento circunfluo Lejo Para las potencias Y Fix Show Para que no te muestres Esos códigos Y así muestras el gráfico De manera interactiva Recuerda que ese gráfico Interactivo Es una belleza Porque recorres el gráfico Y te dice Absisar y ordenada En cada punto La interactividad Es mucho mejor Para que pueda El estudiante Ver que pasa con la X Y con la Y A medida que se mueve A través del gráfico Miren que aquí A medida que me muevo A través del gráfico De izquierda a derecha La X está aumentando Y la Y En este caso también De punto Aquí ya está En 6.84 Luego ya está En 7.41 La segunda coordenada Entonces que a medida Que me voy moviendo Hacia la derecha Los puntos Están cada vez más arriba La función es creciente Entonces la interactividad Ayuda a leer el gráfico Y luego de hacerlo Seguimos con la presentación Sacamos todas las conclusiones A partir de la lectura Del gráfico Y comparamos El gráfico interactivo Al gráfico estático Hecho con Matplotlib Aquí Control Z Gráfico estático Y Resolvemos analíticamente Con SinPy Hallando primero El punto crítico Que nos dice Que es 1 Y que lo halló Gracias a que Él Automáticamente Derivó la función Igualó a 0 Y resolvió Esa ecuación Entonces Eso es lo que hace Mire que lo vemos Como una composición De funciones Primero derivar Luego construir función Luego resolverla Entonces que La composición de funciones Siempre se lee De adentro hacia afuera Una composición de funciones Que Muestra Cómo se hizo un proceso Primero se derivó Luego se igualó a 0 Y luego se resolvió la ecuación Que así se hace Analíticamente Y luego Él nos da el mensaje De cuál es el valor De la función En ese punto crítico Y nos dice El valor de la función En ese punto crítico Es menos 1 El valor de la función En el punto crítico Es menos 1 En el punto crítico 1 Y compara Los valores de la función En los extremos Del dominio 0 y 4 Y Y en el punto crítico Y mira Qué valores son más grandes A él más grande es 8 Y qué valor es más pequeño El más pequeño es menos 1 Y así ya tiene El máximo global Y el mínimo global Y el punto donde se dan A se dan en 4 Y en 1 Y ya con eso Saca la conclusión Y termina el ejercicio Y te agradecemos mucho El tratar El ayudarnos El apoyarnos En esta didáctica Del cálculo Con Python Latex El idioma inglés Siempre Siempre Resaltando Que debemos De establecer Un vocabulario Un vocabulario Para aprender inglés Entonces en este caso Los que El inglés asociado A estas líneas De Python Ah pues que Está El La La palabra line De línea Línea Que en español Si tiene tilde Y Otras que vimos acá En el proceso En este caso Arrange De pronto Arrange Que uno podría buscar Y bueno Y qué significa Arrange Que es el nombre De la función Que me permitió ya Progresiones aritméticas Con NumPy Entonces uno dice Ah pues Arrange Arrange Significa naranja Bueno Quien me lo tomó Como Arrange De pronto Me lo tomó Como Arrange Eh Miremos a ver Arrange Y el Consolo Arrange Nos dice rango Solo que La función De NumPy Se llama Arrange De pronto Por alguna razón Le pusieron ese nombre A mi me gustaría Que se llamara Arrange De hecho en Python Pues tenemos También otra función Muy fácil Para crear Progresiones aritméticas O números Números Que empiezan En un valor dado Y van incrementándose Con una diferencia fija Eh Otra función También llamada así Arrange Entonces aquí podemos poner Simplemente Por ahora Arrange Que significa Rango Y así Siempre para fomentar El aprendizaje Del inglés Crear estos Vocabularios Asociados a cada clase Como mostrando De que Que Python Se hace sencillo Aprenderlo También Si aprendes Inglés Muchas gracias Aprenderlo Aprenderlo